Hola, Marcela. Hola, Ricardo. Hola, Wendy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenía problemas con los audífonos. Ah, ok. Ok, excelente. Pero aquí estamos ya. Ya está en casita. Are you home? No, I am working. Oh, my goodness. Uh-oh. Lo siento mucho. Pensé que ya estaba en su casa. No, aún no. No yet. Not yet, ¿ah? Ok. Very good. Excelente. Bueno, ya listo para la clase. Yes. Ok, tenemos a Amala y Gabriela. Hello. Wendy y Janet. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Wendy. How are you today? ¿Cómo está hoy? Oh, I am sorry. Excellent. It's nice to hear that. Ok, estamos esperando a Amalia y Gabriela. A ver si está ahí. Amalia, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today, Amalia? Um, I'm fine. Ok, very good. It's good to know that. That you're fine. Ok, so tenemos a Marcela, Ricardo, Wendy, Amalia y Sarai. Sarai, how are you today? I'm Ray. Excellent. It's nice to hear that. And now we have Josué. Good evening, Josué. How are you? Good evening. Good. Excellent. Alright, so, son las ocho de la noche, en punto. La clase que tenemos es de from eight to nine. Si las otras personas que vayan entrando, vamos a ir pidiendo que se presenten ellos, pero ahorita nos vamos a presentar nosotros. Vamos a decir qué, cómo nos llamamos, qué esperamos de este curso, y en qué área de las cuatro áreas del inglés necesitamos ayuda, y si necesitamos ayuda en las cuatro, no hay problema. Para eso es esta clase, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con Wendy. Wendy Janet. Si me puede prender la cámara, por favor, Wendy. Sí puede, ¿verdad? Hola, teacher, perdón, es que no tengo. Sí, sí, está bien. No sé qué le pasó al poco. Ah, ok. Pero no sé si puede. Tranquila, tranquila, se ve bien, se ve bien. Ya me voy a mover. Ah, ok. Y aquí. Ok. Entonces, si se puede presentar, si quiere inglés, alemán, italiano, como sea, ¿verdad? Ahora, ahorita estamos, estamos en una, en un proceso de, de, de orientación. Vamos a ver en qué es lo que le podemos ayudar. Quiero oír cómo está su, su nivel de inglés, y para emprender de ahí, ¿verdad? Para emprender, construir en lo que ya usted sabe. Y lo que no sabe, pues, lo vamos a, a enseñar. Ok, Wendy. Sí, teacher, este, voy a refrescar porque en verdad en vocaciones casi no refresqué, ¿verdad? Ok. Pero, este, my name is Wendy, el de Alas, and I am from San Salvador, and my, se me ha olvidado la edad, como se dice, my. Ok, I am. I am, twenty, twenty-eight. Ok. Um. Yeah, slow down. Ok, bastante, suficiente, excelente, good job, excelente. Ahora, eh, cuatro, la, las áreas del inglés son listening, eh, speaking, writing, and reading. ¿En cuál de esas cuatro áreas piensa usted que necesita más ayuda? ¿O en las cuatro áreas? Se dice que, siento que más que todo, eh, quizás en la, en el hablar. Speaking. En la pronunciación, ajá. Ok. En eso me cuesta bastante. Ok. Ok, very good, excelente. Thank you, Wendy, thank you. Ahora vamos a escuchar a Marcela, Marcela, Esperanza. Hola, teacher. Hola. Um, my name is Marcela Esperanza García de Araniva. Ok. Y estoy contenta de haber iniciado nuevamente el, el curso, ¿verdad? Y, pues, quizás mejorar, aprenderlo más. Y, y si me preguntan las áreas, yo, yo me metí hasta la segunda, tercera semana. Entonces, me encantaría reforzar todo. Ok, listening, speaking, writing, and reading. Ok. Ok, very good, excelente. Gracias, Marcela. Bueno. Thanks for your introduction. Very good. Josué Nathanael. Good night. My name is Josué Nathanael. I am, uh, 19 old. Eh, I am happy. Eh, creo que en lo que voy a necesitar un poco de ayuda, o, muy bien, bastante ayuda, es en el, en el listening. Listening and reading. Ok. Listening and reading. Sí. Ok. Yeah. Very good. Excelente. Thank you, uh, Josué. Thank you very much. Ok, Griselda. Griselda. Puede prender el micrófono, Griselda, por favor. Ok. Good night. My name is Griselda Morales. Eh, estoy muy feliz de iniciar nuevamente esto que tanto anhelo y que siempre lo dejaba a medias. Ok. ¿Y por qué lo dejaba a medias? Cosas del trabajo, el tiempo, tantas cosas, tantas cosas. Ok, obligaciones. Very good, excelente. Sí. Bueno, vamos a ver, eh, cómo le ayudamos, ok? Gracias, eh, Griselda. Y, eh, Amalia. Eh, buenas noches, Pichel. My name is Amalia Gabriela Pérez Argueta. Y pienso que estoy feliz de haber empezado otro módulo. Y espero poder, con, 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 presentarme todas las veces. Porque, fíjense que a veces me cuesta por mi trabajo, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para estar siempre pendiente de la clase. Y me cuesta bastante lo que es el speaking y el listening. Ok, listening, speaking. Ok, very good, excelente. Vamos a ver cómo hacemos para ayudar a Amalia, ok? Thank you. Gracias. Ricardo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ricardo. Eh, my name is Ricardo Yoso. I am 48 years old. Eh, estoy contento, pues, de haber empezado nuevamente después de como dos semanas de espera, pero. Vacaciones. Pues, sí, quizás la Semana Santa de vacaciones, pero antes de eso habíamos terminado y me hicieron esperar un poco más, pero aquí estamos ya, gracias a Dios, con toda la intención. Y, este, con respecto a las áreas que necesito reforzar, pues, prácticamente es todo en general, va, pero, pero, este, lo que me cuesta es, este, hay veces entenderlo, este, y hablarlo. Escribirlo, 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 lo escribo más o menos, porque, este, antes de esto ha sido más ensayos, así en gleba, pero lo veía en la computadora, los traducía, hacíamos karaoke y todo eso, entonces me iba fijando las letras. Entonces, este, este, allí, este, aprendí a, digo yo que aprendí, porque de memoria escribo varias palabras en gleba, varias, 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 varias líneas, pues, yo me las puedo de memoria. Y, pero, pero sí necesito aprender, como digamos, a formar oraciones, saber qué voy a poner aquí, qué quitar allá y así, pero sí, este, necesito bastante ayuda en esa área. Ok, very good, excelente. Sí, estamos en la clase correcta, vamos a trabajar en todo eso. Gracias, Ricardo. ¿Zaraí? Zaraí se nos fue. Ok. A Kathy. Salazar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Puede prender la cámara, por favor. Permita. Buenas noches. Buenas noches. My name is Katia Salazar. Y, pues, tomé el curso porque me cuesta mucho, este, memorizar las palabras. A veces no sé qué poner en alguna oración y así. Y es un gusto estar aquí. Gracias. Gracias a usted, Zaraí. Thank you very much. Ok. Camilia Gutiérrez. Hi, good night. My name is Camilia Gutiérrez. Tengo 24 años. Y decidí tomar el curso, pues, primero para reforzar mi inglés. Y ya había tomado unos cuantos cursos anteriores, pero, pues, por temas de no practicarlos. Me han olvidado muchas cosas. Y, pues, es un gusto conocerlos a todos. Ok. ¿Nos podría prender la cámara, Camilia? Para conocerla a usted también. Ok. Excelente. Muy bien. Excelente. Gracias. ¿Zaraí, ya llegó? Sí, ya estaba acá, pero creo que no me escucharon. Tenía los audífonos. Oh, ok. Pues, my name is Araí Funes. Tengo 20 años. Igual, pues, tomé el curso también porque igual me cuesta un poco aún pronunciar algunas cosas. Y, pues, quisiera mejorarla en muchos aspectos. Ok. ¿En qué área? Listening, writing, speaking. En todas. En todas. Todas. Ok. Very good. Excelente. Thank you, Saraí. Ricardo, ya se ha pasado. Xiomara, ya. Xiomara. Xiomara, Elizabeth. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría prender la cámara, por favor? Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Disculpe que ingresé un poquito tarde. No, tranquila. Me estaba acomodando. Y, sí, tranquila. Entonces, no he escuchado las indicaciones. Todo está bien. Ahorita lo que estamos viendo es, nos estamos presentando, nosotros nos estamos presentando al grupo y diciendo qué es lo que esperamos nosotros de esta clase, en qué área del inglés nosotros necesitamos ayuda. En las cuatro áreas es listening, reading, writing, and speaking. Y, pues, ¿qué estamos haciendo? Veamos. Bueno. Bueno, mi nombre es Xiomara Jacinto. Tengo 22 años, casi 23. Tengo muchas expectativas, demasiadas, diría yo, pero sé que el inglés es algo constante, algo de lo que uno tiene que ser constante para poder manejarlo. Pero espero poder, no sé, no sé, yo creo que en las cuatro áreas necesito ayuda. Ok. Y no nos habló nada de inglés. Ay, tenía que decirlo en inglés. Sí. Este es el módulo 2, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Lo que dice, si solo dices hi, ya eso es inglés. Good evening, my name is Xiomara. Ay, no, no sé, no sé, no se me ocurre nada más. Ok. Ok. No, 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 suficiente. Y más de una palabra, excelente. Ok, very good. Excelente. Thank you, Xiomara. Jessica Maribel. Hola. Hola, buenas noches. Hello, hello, teacher. ¿Nos puede perder la cámara? Bueno. Por favor. Permítame. Ya ahí. Ok, excelente. Excelente. Me tengo que presentar en inglés. Por favor. No sé, italiano, alemán, lo que sea. Ay, es que yo casi no sé eso. Pero bueno. Good evening. Me share. My name is Jessica Rosales. ¿Qué más? No sé. Ok, ya habló inglés. Ya, suficiente. Excelente. Ok. Las cuatro áreas del inglés que necesita ayuda. Pues yo sé muy poco, me cuesta bastante. Ok. En speaking, listening, reading, writing. En el primer módulo que estuve, o sea, se supone que era principiante, pero como que casi todos hablaban bastante el inglés, entonces me quedaba como perdida. Y aquí, ¿y los de este grupo son todos los que estaban ahí? No, es que yo me mandé toda la documentación con el grupo anterior que estaba y la persona no me había inscrito. La persona que estaba y la persona que estaba aquí. Ajá, entonces se me tardó online. Otra persona me inscribió y ya me tocó en este grupo. Ah, entonces este grupo está mejor para usted. Pues sí, digamos. ok, muy bien, excelente Jessica thank you very much Joana María me puede prender el micrófono por favor thank you buenas noches buenas noches my name is Joana María Hernández y tengo 25 años y yo tomé este curso porque sí me gustaría reforzar el inglés porque yo me cuesta casi las cuatro áreas pero principalmente la pronunciación ok, pronunciación ok, excelente ok, tengo 12 participantes 12 participantes que ya se introduce yourself nos dijeron cuánto sabían de inglés cuando usted habla esto es lo que dice usted esto es lo que yo sé de inglés no hay nada de malo saber poquito saber mucho no hay nada de malo acuérdese que este es módulo 2 donde todavía estamos estamos adquiriendo conocimiento creo que estamos bien todos ah, Lucía Guadalupe me falta Lucía dígame good evening good evening recién ingresando ok entonces si se puede presentar si se puede presentar por favor en inglés francés, alemán, italiano lo que se quiera menos español eso ok y lo dice en qué área del inglés necesita más ayuda listening speaking, writing and reading my name is Lucía Guadalupe Durán I need all aspects of the English language ok all aspects ok excelente ok entonces ya estamos hello partner ok classmates yes hello classmates ah yes compañeros de clase classmates yeah ok entonces vamos a establecer las 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 eh metas de convivencia si le podemos llamar a eso ¿verdad? en primer lugar tenemos que tener la cámara encendida ¿para qué? para indicar que si yo ahí estoy ¿verdad? si tengo la cámara apagada eh quiere decir que yo no estoy ahí o si estoy ahí no hay forma de saber y para que usted pueda eh eh aprender más de lo que ya aprendió el 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 módulo pasado tenemos que asegurarnos que usted está escuchando la información eh vamos a trabajar bastante aquí mucho en la pronunciación vamos a trabajar mucho en la articulación vamos a trabajar mucho en el acento eh porque veo que eh estamos un poco faltos ahí no tenemos la confianza necesaria el módulo uno era aprender cómo introduce myself eh decir cuántos años tengo cuál es mi primer nombre mi apellido sí en qué trabajo sí todo eso lo aprendió en el módulo uno y entonces en el módulo dos ya tendría que tener la la competencia de decir good evening my name my name is antonio and i am 58 years old i work as a cashier yes and i i want to learn more english eso es lo que usted ese nivel de inglés es el que ya tendría que tener después del módulo uno a ver entonces qué pasó ya ese tiempo ya pasó ya no ya no podemos nosotros decir usted tenía que hacer eso tenía que ver ya no ya lo que nos interesa es partir desde hoy desde hoy y en adelante para poder aprovechar nosotros lo que perdimos porque lo que se perdió ya se perdió ya no lo tenemos ya aprendimos de esos errores ya vemos que no me puedo presentar yo todavía después del módulo uno no me puedo presentar quiere decir que algo falló y lo que falló usted sabe qué es lo que falló posiblemente no se puso suficiente tiempo para aprender o el maestro no no le no satisfacía su necesidad o cualquier cosa aprendió entonces yo quiero ayudarles en eso vamos a hacer una clase dinámica colaborativa donde todos vamos a aprender de todos yo voy a aprender de ustedes y Marcela le va a enseñar a Axiomara Josué le va a enseñar a Lucía Lucía le va a enseñar a Saraí y así ¿verdad? y Griselda va a opinar mire Tiche esto y esto y esto ¿para qué? para empezar nosotros a practicar el inglés porque el inglés se va a aprender solamente practicándolo si yo no lo practico entonces no lo aprendo y eso es lo que vamos a hacer en esta clase vamos a practicar bastante el inglés vamos a practicar pronunciación vamos a practicar mucho la pronunciación vamos a practicar mucho la articulación vamos a practicar mucho el acento vamos a practicar mucho la fluidez pero antes de eso tengo que explicarles yo ¿qué es eso? y ¿cómo lo vamos a lograr? ¿sí? porque no es lo mismo mala pronunciación que mala articulación no es lo mismo mala fluidez que fluidez ¿ya? entonces ¿pero qué? ¿a qué es lo que me estoy refiriendo a eso? vamos a empezar con la articulación ¿qué creen ustedes que es articulación? ¿cualquier? dígame lo que usted piensa ¿verdad? quizás la forma de pronunciar las cosas ok forma de pronunciar la cosa entonces ¿sería lo mismo articulación que pronunciación? tal vez la entonación ¿la entonación? ok ¿sería lo mismo entonación que acento? no ¿no? entonces articulación ¿a qué nos referimos nosotros cuando yo le diga a usted mire vamos a trabajar en la articulación quiero que estemos todos en la misma página y cuando queramos nosotros corregir algo o mejorar algo lo vamos a llamar por su nombre vamos a trabajar en la articulación por ejemplo cuando estemos leyendo nosotros le voy a decir oh en esta lectura vamos a trabajar en la pronunciación ya usted va a saber de qué es lo que vamos a nosotros a hablar y qué es lo que vamos a corregir o si yo le digo mire en esta oración vamos a trabajar en la fluidez ya ya no estamos con articulación ni pronunciación ni acento sino que la fluidez ¿qué es eso? entonces articulación ¿ya? es la forma sí dígame Sarai dígame Sarai yo no veo a Sarai Sarai dígame tiene apagado el micrófono Sarai podría decir como por ejemplo el movimiento de nuestros labios yes eso es la articulación los muslos que yo uso para emitir el sonido entonces esa es la articulación por ejemplo ¿dónde tiene que estar mi lengua para pronunciar la palabra mother ¿dónde tiene que estar? para yo poder decir la palabra mother y no decir mother o mother ¿sí? oiga la diferencia entre mother y mother es totalmente diferente ¿ya? entonces ¿dónde tiene que estar mis labios? ¿dónde tiene que estar mi lengua? ¿dónde tiene que estar mis dientes? son muslos que nosotros en español no usamos entonces la articulación es la forma como yo hago mi boca para producir esos sonidos ¿ya? eso va a ser la articulación cuando le digo mire vamos a trabajar en esta articulación vamos a pronunciar esta palabra de esta forma usted va a poner la lengua acá y va a poner sus labios acá y va a emitir ese sonido esa es la articulación ahora vamos a ver con la pronunciación ¿qué es pronunciación? entonces la forma correcta de pronunciar palabras en inglés ok la forma correcta de pronunciar palabras en inglés ¿pero qué es eso? good evening teacher quizá la pronunciación sería pienso yo que quizá la pronunciación es como si estamos hablando de algo como pregunta si vaya a ser como algo de admiración eso sería gramática puntuación pronunciación bueno no sé se me vino la idea buena idea excelente buena idea si vamos si recuerden que dijimos que esto iba a ser colaborativo entre todos vamos a a formar ¿qué es eso? porque todos somos parte de la clase y todos vamos a opinar no solamente escuchar sino yo pienso que es esto teacher yo pienso que es lo otro ok y así vamos a ir formando nosotros nuestro propio concepto y eso créanme que nunca se le va a olvidar si yo le digo ¿qué es eso? a usted se le va a olvidar porque ya esto ya lo escuchó muchas veces vamos a trabajar en la pronunciación y todo eso pero nunca se puso a pensar ¿qué es la pronunciación? entonces si la articulación es la forma como yo emito esos dios ¿qué es la pronunciación? entonces ¿es lo mismo monday que monday ¿sí? no es lo mismo monday que monday ¿verdad? ni tampoco es lo mismo da que da no es lo mismo no es lo mismo elefant que elefant ¿sí? no es lo mismo apple que apelie esa es mala pronunciación entonces ¿qué es pronunciación entonces? ¿cuándo me dicen sí dígame Griselda es que tiene apagada el micrófono es la forma correcta de pronunciar una palabra con el sonido que corresponde a cada letra la entonación esa es pronunciación eso es cuando me dicen a mí mire usted tiene mala pronunciación me está diciendo no está emitiendo el sonido correcto de cada letra eso me están diciendo entonces ¿qué es lo que vamos a practicar aquí? el sonido de las letras porque el lenguaje eso es el sonido de las letras por eso es que hay personas que dicen mire pero si yo le entiendo a Josué como habla el inglés pero cuando yo oigo un norteamericano no le entiendo nada ahí está porque el norteamericano emite los sonidos correctos y tal vez Josué no está produciendo los sonidos todos los sonidos correctos entonces ahí le entiendo porque habla casi español y el otro que habla inglés no le entiendo porque emite los sonidos que yo no estoy acostumbrado a escucharlos cada palabra tiene las letras cada letra de una palabra tiene su sonido correcto y eso es lo que vamos a aprender entonces ya vimos articulación como producir producir esos sonidos ya vimos que es pronunciación si ahora vamos a ver que es fluidez entonces que es la fluidez la facilidad de palabras la facilidad de palabras ok que que como facilidad de palabras dígame más explícito ayudémosle a Ricardo que es fluidez será fluidez esto será fluidez esto my name is Antonio esa es fluidez no no que es eso entonces esa rapidez esa rapidez si ese está rápido pero no quiere decir que sea fluido si entonces que es fluidez entonces cuando dice mire vamos a trabajar en la fluidez de que a que a que se están refiriendo esa gente cuando me dice fluidez que tengo que hacer si dígame será la la el el poder hablar de una forma fluida el inglés de manera de podernos entender pero que fluidez ahí ya metió la palabra fluido puede ser también como tener como más confianza o ir agarrando confianza al tratar de hablarlo expresarnos en inglés ok lograr mantener una conversación o sea ya no solo decir mi nombre es al enriquecer el vocabulario y y que pues se pueda tener una conversación eh bueno eh más eh continua con la con la persona que se está hablando ¿no? ok voy a poner voy a hablar voy a hablar dos oraciones una va a ser fluida y la otra va a ser no fluida y ustedes dígame cuál es la diferencia que es fluidez ok por ejemplo my name is Antonio ya ahora la otra my name is Antonio ¿cuál es la diferencia entre las dos? en una se en una se dominan los términos y en la otra no ¿alguien más? o se escucha más clara ¿alguien más? la segunda es fluida ¿por qué? la segunda la segunda porque lo hizo de una forma muy natural natural ajá correcto ok entonces lo que quiere decir la fluidez es la unión de las palabras ¿sí? cuando usted une esas palabras y no las no se escucha o inglés cortado cuando yo le diga a usted mire Griselda vamos a corregir lo que usted está hablando cortado ¿sí? cuando yo le digo cortado es que no hay fluidez no estoy uniendo esas palabras correctamente para que se me escuche fluido no rápido ¿ya? porque yo puedo decir my name is Antonio ¿ya? y eso no es fluido pero lo dije más rápido ¿sí? pero y el otro es my name is Antonio si oiga la 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 no se oye a a a a a ese chapped eso cortado que le dicen en inglés chapped cortado es cuando uno no tiene la fluidez eh necesaria y la fluidez es la unión de las palabras y las uniendo ¿ya? para que se oiga algo continuo si la continuidad de las palabras es eso se llama fluidez vamos a trabajar en ello también ¿ok? entonces articulación pronunciación y fluidez articulation pronunciation and fluency son las tres áreas que vamos a nosotros a trabajar ¿para qué? para mejorar nuestra expresión ¿sí? y además vamos a trabajar en el acento ¿qué es el acento para ustedes? el acento ¿sí? cuando dicen mira tú tienes un acento en inglés tienes un acento se tiene un acento diferente ¿qué le están diciendo ahí? ¿que no habla inglés? no ¿que no le entienden? no no ¿que tiene un tono característico? ¿perdón? ¿tiene un tono característico? un tono característico por ejemplo por ejemplo si yo le digo ¿cuál es la diferencia entre mamá y mamá? la tilde la tilde el acento ortográfico la tilde eso es lo mismo en inglés nada más que en inglés no ponemos la tilde ¿ya? en inglés no ponemos tilde sino que hacemos ese acento el 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 la fuerza la fuerza que le pongo a diferentes letras en una palabra ese va a ser mi acento y ahí lo no van a conocer que no hablamos nosotros inglés cuando tengamos un diferente acento entonces Antonio you have a different accent you have a different accent you have a hispanic accent ¿ya? por ejemplo si yo digo mother ¿ya? ellos me conocen eso porque no estoy pronunciando bien ni le estoy dando bien la la pronunciación correcta que tengo que hacer ahí donde uno lo conoce y todo eso lo vamos a a corregir nosotros vamos a trabajar conjuntamente vamos a trabajar bastante vamos a hacer mucho ejercicio de articulación para que se nos vaya borrando eso ¿ok? otra cosa que vamos a corregir es los endings de las palabras ending de las palabras son las terminaciones de las palabras por ejemplo cuando yo digo my name es Antonio ¿cuál es el problema ahí? my name es Antonio no pronuncia bien name ¿verdad que no sé? no pronuncio name no estoy viendo esa mmm esa terminación de la palabra no la estoy pronunciando bien no estoy diciendo lo que yo pienso que estoy diciendo my name es Antonio es diferente de my name es Antonio ¿sí? name no es una palabra entonces vamos a trabajar en eso vamos a trabajar en los sonidos de las vocales también ¿quién se sabe las vocales? no tengan miedo no tengan miedo ya dígame yo la sé teacher ¿quién se sabe las vocales? yo ok dígame las vocales yo 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 solamente esas hay vocales vocales ¿sí? 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 ¿sí existen? ahí ya no metió creo que sí ¿sí? ok Nos falta la EI EI, ¿verdad? Ok, EI, falta EI 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 Entonces ahí las tenemos ya todas juntas Nada más que las tenemos Fuera de orden, ¿verdad? Porque primero va la EI, después va la I Y después Ok, entonces Entonces Aquí tenemos un problema Que es algo que Todos pasamos por eso ¿Cómo sé yo Cuál es el sonido de esta Y cuál es el nombre de esta ¿Cómo sé diferenciar una de otra? ¿Por qué me equivoco? Y yo paso bien Confundido, entonces lo que le digo Yo a los estudiantes es esto Cuando usted vea esta letra Esta vocal El son El nombre de ella es como cuando usted está Está Saludando a alguien ¿Cómo le dice? ¡Ey! ¡Ey! O ¡Ey! ¡Ey! Y no le dice ¡Ay! ¿verdad? Le dice ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Ey! ¡Ey! Y esta Esta es como Usted se agarra aquí Y se apresa así ¿Qué va a decir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Exacto! ¡Ay! Y créanme Cuando mañana que yo lo vea Le voy a decir Enséñeme el brazo ¿Ya? Y si usted ha practicado Las vocales Voy a ver un montón de moretes Aquí en el brazo ¿Sí? Porque usted se va a equivocar Muchas veces Va a decir ¡Ey! ¡No! 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 Es ¡Ay! ¡Ay! Ok Y es ¡Ay! Ese yo sé yo que Practicó bastante ¿Ya? Entonces Eso es Son las vocales Ahora ¿Para qué aprendió usted Las vocales, José? Yo para poder pronunciar bien La palabra o no equivocarme O para Para confundirme de hecho Para no confundirme de hecho Solo para no confundirse Es todo Ok Y usted Griselda ¿Para qué aprendió las vocales? Para formar palabras Para formar palabras Ok Muy bien Y Marcela ¿Para qué aprendió las vocales? Para utilizarla junto con las consonantes Ojo Utilizarla junto con las consonantes Ok Muy bien ¿Lucía Guadalupe? ¿Está de acuerdo con Con Griselda? Para formar palabras ¿Para formar palabras? Ok ¿Saraí? Para usarla con las consonantes Y de ahí Sacar pues las palabras Poder hablar Ok Muy bien Excelente ¿Seomara? 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 ¿Elisabeth Jacinto Vázquez? Ok No está ahí Ok Entonces Todos estamos de acuerdo Que esas las aprendimos Para Pronunciar palabras ¿Verdad que sí? Ya Y todos estamos bien contentos Y acuérdense que en la escuela Nos dice Ok Vamos a aprender las vocales Para poder hablar inglés Y empieza A-E-I-O-U Y todos A-E-I-O-U U-O-I-E-A Y todos Al revés Y al derecho Y todo eso Y viene Saraí Y se siente bien contenta Porque aprendió las vocales Y viene el maestro Y le dice Saraí 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 Ya se aprendió las vocales Sí Dice Saraí Saraí Ya maestra Ya me sé las vocales Ok Ahora vamos a ponerlas en práctica Y viene Y le pone esta palabra Saraí Y Saraí Bien contenta Eso dice Yo me lo Lo pronuncio rápido Ahí Ya Y cómo viene Y lee Saraí Esta palabra Apple Apple Y de dónde sacó ese Apple Si me dijeron Que esta era una A Esta era una I Esta era una I O Y U Eso es lo que me dijeron Ustedes Me están mintiendo Alguien me está mintiendo Ya me confundieron a mí Porque me dijeron A-E-I-O-U Y hoy ella sale con Apple ¿De dónde sacó esa A? Saraí Bueno porque No sé si está Unida con la Consonante Que cambia La tonalidad De A Pero usted nunca me explicó eso Yo como alumno Yo aprendí A-E-I-O-U Y ahora sale usted con Apple No Estamos mal ahí Entonces ya vengo Y me confundo Digo El inglés Se habla de una forma Y se escribe De otra Eso es lo que decimos Entonces viene Y Lucía Le digo Lucía ¿Cómo dice esa palabra? Viene Lucía Bien contenta Yo Tiche Está ahí No sabe Yo Tiche Yo Tiche Yo se la leo Y viene y dice ¿Cómo dice esa palabra? Dice A-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I porque no es español algo está pasando allí algo está pasando que esa información no me la dijeron y por eso me confundieron en el inglés sí, teacher a mí me había confundido porque bueno en la escuela me habían dicho o me enseñaron que se decía Apple así, Apley por eso, o sea nos hacían pronunciar la E como I sí yo como me enseñaron a mí que esta era A, E, I, O, U yo la leo Apley pero eso no es correcto lo correcto sería Apple pero de dónde sale ese sonido Apple cómo voy a saber yo cuándo va a ser A y cuándo va a ser A entonces sí, dígame porque tal vez bueno, considero que en el inglés tiene mayor es más fuerte las consonantes predomina más la consonante que una vocal en mi humilde opinión ok tal vez ahí la diferencia oh, entonces parece que y cuándo sé yo que esta va a ser A y no va a ser E como me enseñaron o sea que tiene que ver cuando esté al principio de una palabra como vaya ubicada dentro de una palabra oh, ok 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 cuando dice cuando vaya al principio dice José vamos a ver vamos a ver vamos a agarrar otra otra ah entonces esta no está al principio de la palabra ahí dice Kate porque es una A ¿verdad? ahí dice Kate correcto porque eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela que A E I O U ahí dice Kate y me dice el maestro Antonio pero ¿qué le pasa? ahí no dice Kate ahí dice Kat y yo oh my god y de donde salió esa A Kat el inglés es muy difícil mejor I give up yo me doy por vencido no aprendo mejor inglés muy difícil el inglés para mí sí me dicen que es una A y ahora me dice que es una A ¿cómo está eso maestro? póngase de acuerdo ya ¿viene? ¿teacher? será como será por el acento por el acento como por la fuerza que ejerce la la palabra no porque podemos decirle podemos decirle Kate 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 ¿eh? entonces ¿dónde está? o viene otra y dice ok esta es una you ¿verdad? you viene el maestro y pone esta léame esa palabra ¿cómo dice y? Umbrela y umbrela y umbrela ahí como me enseñaron que esta es una you y umbrela y y esta es una a ¿cómo lo voy a leer? y umbrela y umbrela y umbrela y umbrela y me dice no eso no es así como está ¿qué está enseñando usted? ahí me dice umbrela todo cualquiera sabe que es umbrela más equivocado porque me dijo que era you y ahora me dice que es una a ¿de dónde salió esa a? ¿para qué día? y yo no la retiramos ok vean vean le voy a decir por qué ya porque todo lo que aprendemos aquí tiene un por qué las palabras las letras tienen un sonido y tienen un nombre el nombre lo ocupamos nosotros al menos que haya una regla que vamos a aprender reglas los nombres lo ocupamos para la escritura y los sonidos es para hablar por eso es que vamos a aprender nosotros sonidos todos los sonidos de todas las vocales y las y las las consonantes los vamos a aprender para poder hablar correctamente y tener una buena pronunciación y es una buena pronunciación entonces ven los nombres de las vocales son los sonidos de las vocales son a diga a a e e i i i a a a no ahí ahí escuché una o no esa es una a a entonces es a a a a a e e i i i a a a a a a a ok entonces vamos a ver vamos a practicar así a apple a a apple a apple a apple a e le pan elephant 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 e iguana yeah iguana iguana a ma there ma there mother 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 yes y umbrella 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 ahí están los cinco sonidos de las vocales a e i a a si esta sería una ma there esta am be la esta iguana si esta elephant elephant esta apple 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 ok entonces para mañana usted me va a traer aprendida las cinco los cinco sonidos de las vocales y para ello me va a traer tres palabras de cada uno si tres palabras de cada uno donde la vocal se escuche tenga el sonido de la a si entonces quiere decir que no me va a traer esta verdad no me va a traer esta palabra porque porque esta palabra ya tiene una excepción cuál es la excepción la regla en inglés vamos a aprender esta primera regla la regla en inglés dice que cuando una palabra termina en vocal e solo vocal e solo vocal e cuando termina en vocal e yo omito esta vocal y pronuncio el sonido de la última consonante cuál es la última consonante es mmm 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 y la vocal que queda se le da el nombre de esa vocal o el sonido largo cuál es el nombre de esa vocal e e entonces cómo voy a leer esta palabra name name sí vamos a aprender otra cómo leo esta palabra ley oiga no dice ley verdad ley no porque ahí se tiene que escuchar la ley la diez ajá estamos bien hasta ahí qué es cómo vamos a pronunciar esta like like correcto sí name lake like entonces con esto le estoy ahorrando la pregunta que me haga teacher pero y entonces porque esta palabra no se ve como no se ve como name ni laque ni like ¿por qué? porque le aplicamos la regla la regla de la vocal e al final de la palabra ahí es donde ya cambia la cosa pero ya usted sabiendo esa regla ya sabe cuándo aplicar ese sonido sabe cuándo aplicar el sonido largo y cuándo aplicar el sonido corto sí en este caso apple no le puedo aplicar ninguna regla aquí todo esta no se no se pronuncia ¿por qué? porque termina en e porque termina en e y ¿qué es lo que va a escuchar? la última consonante que es l apple y la la l el sonido de la l lo produce aquí va la articulación lo produce poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente ajá aquí y va a decir apple ahí tiene que quedar la la lengua atrás de los dientes apple ahora vamos a ver aquí las terminaciones dijimos que íbamos a trabajar las terminaciones en este caso termina en una t ¿cómo hago el sonido de la t? el nombre de ella es t pero no voy a decir aquí elefant t ¿ya? no digo el nombre de ella sino que el sonido de ella ¿cómo produzco el sonido de la t? hago un sonido como puff puff quiere decir que echo el aire y digo así ¿ya? la lengua la pongo arriba de los dientes atrás como puse la l pero hago fuerza de aire ¿ya? entonces se va a escuchar elefant ¿oiga? elefant elefant marcelo perfecto elefant ¿ya? se va a escuchar esa t al final elefant elefant ok very good excelente entonces ya tenemos el sonido de la t la t ya tenemos el sonido de la l ya tenemos los sonidos de las vocales ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿no? sobre la tarea podría repetir Diciendo si la tarea es traerme tres palabras con el sonido de las vocales no importa que sea intercalada ¿sí? que vaya al principio en medio ¿ya? o casi al final de la palabra hay muchas palabras que llevan las vocales intercaladas que no se cambia el sonido ¿ya? como aquí name lake like ahí sí se le cambia el sonido ¿por qué? por la regla de la e cuando ve una palabra en la e y lleva consonante vocal consonante vocal ya sabe que la vocal que quedó ahí le va a dar un sonido largo o el nombre de ella ¿sí? gracias thank you excelente you welcome ¿alguna otra pregunta? teacher mire quiere tres palabras de cada vocal o tres palabras en general de cada vocal sí con la a e i a a quiere decir que usted va a decir a cuando me esté leyendo esa palabra voy a escuchar la a el sonido de la a cuando esté leyendo la palabra con la e voy a escuchar e ¿sí? cuando esté leyendo la i voy a escuchar i por ejemplo está esta palabra es es no digo ais ¿verdad? no digo ais esa es con la i entonces es estamos bien pero ais pero si se puede pronunciar ais cuando es hielo ¿verdad? sí pero esa no no aplica al a la tarea porque aquí estaría diciendo esta esta sería aplicando la la regla de la e al final ¿sí? aquí no dice hice dice ais porque se le aplica la regla y lo que queremos aprender nosotros es la el sonido de las vocales a e a a lemon podría ser lemon lemon yeah lemon yeah lemon sería e yeah le lemon yeah orange también puede ser orange decía orange yes esta sería el que sería que ejemplo de cuál vocal sería esta ¿cuál vocal me estaría dando el ejemplo ahí? de la o de la de la o entonces la o se ve como a orange no ¿verdad? no decimos orange porque como al final al final está la e entonces cambia el el sonido dijimos que era la la o c el sonido de la o es a bien es a orange entonces sería el sonido de la a que me estaría que me estaría presentando ahí orange yes ya entendí ya entendió ahí sería el el sonido de la vocal a no la o porque la o sigue como orange orange y tampoco la e porque aquí se omite al final de la palabra entonces me estaría dando orange yes yes por ejemplo aquí esta qué sonido me estaría dando bat bats ah verdad ah bat ya aquí aquí qué sonido me estaría dando usted la o no ¿cómo me leí esa palabra? cut ¿por qué cut? cut ah ¿verdad? cut 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 yes a cut entonces ahí me estaría dando el ejemplo de la a el sonido de la a de la de la vocal a ¿sí? no diría cut ahora vamos a ver aquí ¿qué sonido me estaría dando? plas plas a ve a plas ¿sí? aquí le estoy quitando todas las palabras así que le va a tocar más duro para ustedes que encontrar estas estas no las va no las va a poder agregar aquí como diríamos nosotros buzz correcto no buzz ¿verdad? no buzz 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 yeah yeah ahora este ahí buzz buzz yeah buzz it's my buzz nada más que la la articulación la hace como una o pero pronuncia la a buzz ¿sí? buzz y la otra es buzz buzz yeah buzz yeah pero siempre es una a entonces hay muchas palabras hay muchas palabras que van a encontrar el dictador que tienen el sonido de la vocal ¿ya? ¿estamos bien hasta ahí? si usted si usted escucha que se ve como una e no es la a si usted escucha que se ve como una i no es por ejemplo si me trae esta palabra ¿aplica esta palabra para la tarea? ¿o no? wick wick ¿verdad? no aplica porque la e se ve como i ¿sí? no aplica entonces no esa no se tiene que ver como e ¿ya? ¿estamos ahí? ¿y qué acerca de esta? december december pero sería esta december ¿ya? december solo este porque creo que algunos tenemos dudas yo en particular que al inicio quería el sonido de la vocal en lo había asociado a inglés pero según estoy comprendiendo es con el sonido como si fuese en español de la vocal es en inglés es el sonido que se es el sonido que nosotros no no hemos aprendido porque los sonidos lo que nos han enseñado es a e i o u pero cuando yo escucho un norteamericano por ejemplo decir esta palabra aquí él no va a decir hey where is the bus bus stop le va a decir donde está bus stop y usted bus que es bus porque no tiene ese sonido usted ya no sabe lo que le está diciendo pero hoy que está aprendiendo usted ya le va a poder entender esto o sea si le dice oh how much is two plus two plus que es plus ya ya usted va a entender que plus es lo que nosotros decimos plus si yo le entiendo a Marcela cuando me dice two plus two plus two ya dos más dos le entiendo a ella pero cuando viene el norteamericano me dice two plus two no le entiendo si ahora si ya comprende ya si ya usted lo ve diferente ya porque entonces cuando aprendemos esos sonidos ya nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco no le voy a decir que va de la noche a la mañana va a pasar esto no porque hemos estado oyendo y escuchando una pronunciación diferente a la que hemos querido eh entender hoy ya estamos aprendiendo la la pronunciación que queremos a aprender para poder entender y no hemos todavía no hemos practicado la speaking todavía la articulación todavía no estamos ahí solo estamos en sonidos ver la diferencia de sonido ya estamos bien hasta ahí yes ok vamos a ver eh la pronunciación de esto es bien importante ya y le voy a explicar por qué la th ya para pronunciar la th hay muchas palabras que tienen esa pronunciación de th entonces cuál es la articulación que tengo que hacer yo para producir ese sonido vea lo único que tiene que hacer es esto esto vea siempre que vea usted una palabra que tiene la th para pronunciar bien esa palabra usted va a hacer esto ¿ya? ya es todo ya ahora vamos a ver vamos a practicar vea usted esa 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 letra ahí la th ok quiere decir que yo tengo que pronunciar esa th correctamente para que me entiendan lo que estoy diciendo si no se va a escuchar diferente vea esa esa tiene la m la a la n y la entonces cuando yo la pronuncia tienen que escuchar todas esas letras man si man 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 acuérdese que la pronunciación de la th no tengo que sacar ni un sonido solo sacar la lengua m a m a n es todo man le va a costar le va a costar porque sacar la lengua cuando dice la palabra el cerebro no se ha acostumbrado a eso está acostumbrado a decir man 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 ya no man eso le va a costar man 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 ya ok entonces ya cuando aprendo yo eso ya aprendo a contar también cuántos saben a contar del uno al tres ok ok grisela cuénteme del uno al tres one two one two three three verdad me dijo three vea sacó la lengua para decir tres no sino que me pronunció la palabra esta tri ve tri es diferente entonces usted para los oídos del norteamericano se dijo uno dos árbol sí pero en su mente usted está pensando que está diciendo uno dos tres verdad pero qué es lo que pasa que no estamos pronunciando la palabra correcta es tri vea es diferente tri que tri por qué porque nuestro cerebro no tiene esa pronunciación tri one two three y hasta que lo empecemos a practicar nosotros vamos a poder hacerlo si usted solo mira y dice oh ok así se hace y no lo practica es como que vaya a natación y no se meta al agua no va a aprender a nadar y esto lo mismo es este es eso es algo que no es como el fútbol verdad que en el fútbol vamos y y estamos de espectadores aquí no podemos hacer eso porque no ganamos nada tenemos que hacer cuando yo le diga haga esto usted hágalo hágalo porque lo tiene que tiene que experimentar eso y cuente tri diga one two three one two three el dos ya aprende el dos como como se escribe así ya aprendimos que la ti tengo que hacerse ti entonces se me escucha tu 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 oiga tu one two three one two three y ese three ok entonces aprendimos el sonido de la TH también quiere decir que cuando tengamos esta palabra aquí nosotros vamos a poder decir ma there si ma there y es ma there entonces practique eso toda toda la noche si es posible duérmase ma there hasta que ya lo tenga entonces ya lo puedo hacer y usted no necesita decir la palabra solo le voy a decir prenda la cámara y diga la palabra en silencio y se lo va a escuchar así vea y ya yo sé que usted pero si usted me dice ve no es lo mismo vea no ma yes excelente buen trabajo alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy no entonces que nos queda que nos queda practicar eso porque eso es la base de lo que viene después si nos podemos a leer y a empezar a hacer cosas si no tenemos estas bases es como que lo mandara yo a un maratón de 21 kilómetros a correr a correr sin verle dado las herramientas necesarias y el entrenamiento para que usted pueda hacer eso si yo lo pongo a hablar no me va a dar el ancho ya y va a estar patinando y no va a saber por qué es que está patinando por qué es que no lo entiende ya es mejor saber qué es lo que yo puedo corregir en mi parte y después empezar a practicarlo por ejemplo esas palabras ¿bien? A-E-I-A-A ¿bien? A-E-I-O-U de memoria o sea eso cuando lo veo es como que cuando veo la U es como que vea A prácticamente así ¿bien? ¿bien? hasta ahí vamos a llegar ya les robé cinco minutos más de su tiempo lo siento mucho y cuando estamos aprendiendo como que se ve el tiempo rápido ¿verdad? si no hay ninguna pregunta les agradezco a todos los que tuvieron la cámara encendida porque sé que ahí están los que no pues lamentablemente no sabemos si están ahí o no están ahí pero espero que aprovechen el tiempo que aprovechen estas clases porque me preocupa a mí que no no puedan presentarse todavía eso me preocupa porque es nivel dos y no quiero que sigamos así quiero que aprendamos que nos sintamos nosotros enfiados de que yo estoy diciendo bien las palabras y una de las cosas que uno dice no es que todavía no puedo es porque se siente inseguro quiero quitarle esa inseguridad enseñándole la articulación y los sonidos correctos de las letras así es que es para mí importante y para usted importante también que escuche estas instrucciones porque esto es lo que la va a definir a usted o a usted caballero y practique bastante porque es la única forma como vamos a aprender practicando y practicando mañana vamos a hacer un pequeño quiz en pronunciación ya ok entonces si no hay ninguna pregunta thank you gracias a todos and have a good night and I see you tomorrow ok nos vemos mañana a las 8 have a good night thank you teacher bye good night bye 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 bye